Vamos a conseguir un avioncito pequeñito por aquí ¡Ay! ¡No se va a parar! ¡No se va a parar! ¡Oh! 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 ¡No me ves! ¿O qué? ¡Equivocaste de persona, brother! ¡Te voy a reventar con mi banana! ¡Dejen que se baje! ¡Dejen que se baje! ¡Me voy a reventar con mi banana! ¡A ver! ¡Voy a ir por un avioncito justamente de esos! ¡Bájate! 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 ¡Ah! Y ahorita me pisa, ¿no? ¡Ve, lo mejor me muevo de aquí antes de que me pise! ¡Y me voy a ir en este! Porque la verdad es que se ve bastante padre Bastante choculento, ¿no? Lo agarramos, ahí está, perfecto Y miren nada más qué belleza, ¿no? Y no hablo de esto, hablo del camión de basura de allá atrás Y ahora salimos de aquí Levantamos el tren de aterrizaje Volamos bajo para no ser detectados ¡Perfecto! Miren nada más esto Hemos conseguido el vehículo que nos va a ayudar a subir los vehículos Obviamente de Cristiana Ronaldo Porque en ese momento, así es Nos estamos preparando Nos estamos apuntando directamente a su casa Vamos a ir a su casa Vamos a sacar No cabe ¡No cabe! ¡Oh! Lo he logrado sacar Y sí, es lo que les decía Es lo que les decía el día de hoy Con este camión iremos a la casa de Cristiano Ronaldo Conseguiremos todos estos vehículos Así que deseenme demasiada suerte Porque probablemente me quiera casar con el bicho ¿Cómo? ¡No, no es cierto! ¡Señora! ¡Ah, no! ¡Era broma! ¡Era broma, señora! ¡No, no! ¡Franklin, bájate del camión! ¡Vamos! ¡No, señora! ¡Era broma! ¡Ey! ¡Ey! Yo nomás le estaba silbando por cortesía ¡Ah, no manches! ¡La señora se... No, eh... Este... ¿Qué? ¡No manches! ¡Me dijo feo! ¡No! No pasa nada El día de hoy Conseguiremos autos sumamente geniales En este momento Y así es, gente Estamos llegando a la casa de Cristiano Ronaldo ¿Dónde? Conseguiremos, obviamente, los vehículos Y se andan preguntando Oye, Edgar, pero... ¿Por qué no entras por la puerta principal? Obviamente no quiero llamar absolutamente la atención Y vean esto Tienen seguridad por ahí Déjenme bajo Y saco mi teléfono Pues para ver qué está pasando por la zona, ¿no? Me subo con mi banana Por aquí mi banana, ¿no? Ahí estamos Y ahora sí Nos ponemos en posición ¡Vean nada más! El estilo del Frank Lillas, ¿no? Y no sé Si este video El día de hoy Por la noche Llega a 10.000 likes Subimos un video Pero el personaje que ustedes digan Y vean esto Están vigilando Es increíble Vaya, vaya Eso se podría poner un poco complicado, ¿eh? Por aquí había una pista Aterrizaje Ok, ok, ok Me gusta Me gusta Pero me asusta Vamos a dar una pequeña vuelta Para poder ver la zona por completo, ¿no? Porque imagínense que entro Y hay un montón de seguridad Eso sería lo peor Voy a dejar mi camión justamente por aquí Ahorita no tengo ninguna estrella No tengo absolutamente nada Solamente tengo Una banana Bueno, tenemos que entrar Vamos a hacerlo Ok, nadie se ha dado cuenta No, olvídalo Olvídalo Si se dieron cuenta Si se dieron cuenta Ahí está Tenemos a otro Otro por ahí Otro por acá Y tómalo por completo Y miren esto Estamos llegando a la casa No hay mucha seguridad Que digamos Eso me gusta Y vean nada más esto Ok, nadie nos ha detectado Al parecer La banana tiene silenciador Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oh, señores Yo simplemente tengo una banana Por favor Piedad Eso pasa por meterse A la casa de famosos, ¿no? Tenemos bastante seguridad por aquí Vean eso Son tipos que contraté Yo no quería comentar nada Pero vean esto Le puedo tirar justamente al lado Y no me va a hacer prácticamente nada Porque están De mi lado Los he contratado Para poder hacer esta misión Son infiltrados Aquí adentro De la casa De Cristiano Ronaldo Y ahora mismo Vamos a ver Estamos todo bien Estamos todo en orden, ¿verdad? Ok, no hay nadie más No hay nadie más Perfecto Y vean nada más Estoy viendo las bellezas Justamente por aquí Wow Una Dos Tres Cuatro Y por ahí Ya hay más Hemos llegado a la zona del garage Vean nada más Los autos que tiene por aquí O sea, tiene calidad Tiene calidad Oh, no Oh, no Oh, no Tomala Tomala ahora mismo Vean eso Esos tipos están conmigo Hemos quitado el camino Para que nadie pueda subir Para que la policía Al momento que llegue No suba Así que nada La seguridad está activada Vámonos de aquí Vamos a subir los autos Que wow La cantidad de autos La cantidad de motos Vean esta Esta también me la llevo Está épica No Cuidado con el agua Ahí está perfecto Oh, ¿qué está pasando? He logrado traer el camión Pero la policía está viniendo Épale, carnal ¿Qué estás haciendo por aquí? ¿Listo? Ah, no manches ¿Qué pasa? Ah, ¿de dónde salieron tantos? Ah, no manches Ah, van a acabar conmigo Ok, vamos a intentar subir el auto Lo más rápido posible Ok, lo hacemos un poquito hacia atrás Ahí está Vamos, 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 vamos Listo Primero ¡Uh, perfecto! Pero miren nada más esto Recuerden comentar el nombre De absolutamente todos estos autos Vamos a subirlo Ahí va, ahí va Perfecto, perfecto Oh, no Van a bajar el SAT Justamente enfrente de mí Oh, no puede ser Tengo que, personalmente Tengo que ser la persona Más rápida de la historia Y wow O sea, la casa de Cristiano Ronaldo Está increíble Subimos esto por aquí Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Rápido, rápido, rápido Chicos, llevamos tres autos hasta ahorita Veo el problema Veo el problema Y es la policía Tengo que apresurarme Tengo que ser mucho más rápido Ahí está Pero ya tenemos el último vehículo Es momento de irnos de aquí ¡Sí! Perfecto Lo hemos logrado Ahora cerramos la compuerta ¡Rápido, compuerta! ¡Ciérrate más rápido, por favor! El bicho tiene conexión con los oficiales Debía haber pensado eso antes Pero ¿de dónde rayos me están dando? O sea, es que aquí ya no hay nadie Los oficiales están justamente aquí Me reviento a ese también Me reviento a ese del SWAT también Ahí está ¡Oh, qué onda! ¡No manches! Son un montón Pero bueno, le doy Lo termino Y ahí va la puerta Ahí va la compuerta ¡Vamos! He logrado derribar el helicóptero ¡Tres, dos, uno! ¡Bum! Con puerta cerrada Ahí está Nos podemos ir Nos marchamos de ese lugar ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Yolo todo Hemos logrado sacar el vehículo de ahí ¡Wow! Ahora hay un problema Y es que la policía me está siguiendo Y tenemos que llegar a un lugar Todavía Tenemos que llegar a un lugar Así que acompáñenme ahora mismo ¡Vámonos por aquí! ¡Quítense todo! Se los advertí Se los advertí Ok, sigamos por aquí ¡Wow! Vean los autos que traemos en este momento Nos quisieron ponchar las llantas Pero obviamente no lo van a lograr ¡Oh! ¡Wow! ¡Quítense de mi camino! No No, 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 no Acomodamos el camión Acomodamos el camión Tenemos que llegar a ese lugar, chicos Tenemos que apresurarnos Tenemos que llegar a ese punto Que se quita absolutamente todo el mundo Quien quiera meterse en problemas Pues bueno Que se quede en su lugar Creo que hemos perdido a la policía No sé qué acabo de hacer No sé qué hice Pero creo que lo he logrado Sí, he perdido a la policía Y bueno, hemos llegado a mi casa Justamente por aquí Me estaciono Estamos en posición ¡Wow! Y bueno, miren nada más Cómo se ve el garage Desde aquí, ¿no? Desde ese lugar O sea, se ve sumamente increíble ¡Ah! ¡Ah! ¡What! ¡Ah! Me ha tomado por sorpresa ¡No manches! ¡Ese es el bicho! ¿Qué onda? ¿Qué tiene por ahí? ¡Oh! Tiene como un control Algo así Creo que está enojado Porque hemos robado sus vehículos ¿Verdad? Pues bueno Déjese venir, carnal ¡Oh, no! Esto no es bueno Esto no es bueno Con una patada Podría resetearme el Windows ¿No creen? Ahora mismo Tómala Una por acá ¿Quieres otra? ¿Quieres otra, bro? ¡Oh! ¿Qué onda? Vean esto Es un profesional del boxeo Es un profesional Absolutamente de todo ¡Dame uno! ¡Oh! ¡Digo, digo, digo! ¡Cálmate, cálmate! ¡Ah! Ahí está ¿Listo? ¿Quieres más? ¿Quieres más, brother? Tengo para... Digo, digo, digo Tranquilo, hermano Era broma Te puedo realizar tus autos Si quieres ¡No lo puedo creer! Creo que sí Está muy enojado Porque hemos robado sus vehículos Pero bueno Es momento de ponerle final a esto Hermano El bichito Te amo Pero Tengo que deshacerme de ti Para quedarme con tus autos Creo que lo he logrado, ¿eh? ¡Está mamadísimo! Tengo la solución perfecta Que es atarlo, ¿no? Ahí está Vean esto Increíble No se lo esperaba, ¿verdad? Es que no quiero acabar con él Porque realmente me cae sumamente bien ¿Saben? O sea, no quiero hacerle daño La verdad Vete, hermano Vete Que te vaya bien Y sí Estos son mis autos ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿What? Me he convertido en el bicho Con esos tremendos autos Así que si te gustó el video Dale like ahora mismo Suscríbete al canal Justamente debajo de este video Sígueme en absolutamente Todas mis redes sociales Pero antes de irme Vamos a bajar los vehículos ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Claro que sí Lo estacionamos justamente Por aquí Recuerden comentar el nombre De este vehículo Y de los otros tres Que están acá arriba Por cierto Cerramos la puerta Ahí estamos Next Al garage La tenemos estacionado Porque es sumamente épico Vean este garage Vean este garage Esto se merece Un grandísimo like Ahora mismo Ponemos este también Justamente por aquí Para que vaya dando forma ¿No? Para que vaya dando forma Todo el garage Y por último Nada más y nada menos ¿Qué? Uno de los buenos Buenos A ver Vamos a ver Ponemos justamente por aquí Y miren nada más esto El garage del bicho ¡Sí! Miren nada más esto Recuerden comentar El nombre de este auto De este auto De este auto Y por último De este auto Así que nada Este es el garage Del día de hoy Más de 10.000 likes Para más videos De este tipo